Con la venia de la presidenta, compañeras y compañeros legisladores, señor secretario, muy buenas tardes y sea usted bienvenido. México afronta una situación inédita. La pandemia del COVID ha venido a profundizar la crisis económica e incrementar los niveles de pobreza y de desigualdad. Como usted mismo lo ha reconocido, México enfrenta la crisis económica más severa desde la Gran Depresión. Esta crisis ha causado enormes daños al sector productivo, cierre de micro, pequeñas y medianas empresas. En el campo no hay suficiente apoyo y se agudiza la pobreza y el estancamiento del turismo, entre muchos otros, sin que existan los apoyos por parte del gobierno federal para su recuperación. Debe reconocerse que en el rumbo económico no es el esperado y las consecuencias de la crisis sobre el crecimiento, el empleo, los ingresos y los niveles de pobreza son devastadores. Basta señalar que la producción industrial disminuyó 1.8 por ciento en 2019 respecto al 2018, su peor año en una década. Mientras que en el primer semestre del 2020 acumuló una caída del 14.1 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior. Por su parte, en el segundo trimestre del 2020, el Producto Interno Bruto se desplomó 19 por ciento en términos anuales, la mayor caída en la historia desde este indicador macroeconómico. En virtud de la promesa inicial de crecer al 4 por ciento se ha esfumado. Este año al menos 12 millones de personas se han quedado sin ingresos y sin certeza para mantener su empleo. Entre marzo y julio se perdieron un millón 117 mil 584 empleos formales, más los miles de informales, peor aún, el Coneval estima que más de 10 millones de personas podrán caer en la pobreza. La caída de la economía mermó los ingresos presupuestarios del sector productivo y entre enero y junio del 2020 fueron inferiores en casi 169 mil millones de pesos con respecto a lo previsto y menor en 3.7 por ciento en términos reales en comparación al primer semestre del 2019. Los pronósticos en el paquete económico que se tiene, secretarios, son muy optimistas porque ninguna institución financiera internacional o nacional estima que la economía vaya a crecer el próximo año un 4.6 por ciento. Además, según los analistas, la meta para el 2021 de 1.85 millones de barriles diarios no se alcanzará lo que podrá significar un boquete de más de 300 mil millones de pesos. Señor secretario, frente a la crisis que se vive en el país, en todo el presupuesto de 2021 no se destina ni un solo peso a la reactivación económica, carece de programas y recursos para apoyar a quienes perdieron su ingreso, no incluye estímulos fiscales para las familias y dejen total abandono a la pequeña y mediana empresa y al campo en nuestro país. Otros países han implementado diversas medidas económicas y de apoyos fiscales para mitigar los efectos económicos de la pandemia y en México aún no hay un plan integral y contundente para apoyar la crisis. Compañero diputado, su tiempo se ha agotado. Termino la pregunta, ¿cuál fue el monto de la deuda en el año 2019?, ¿cuál es la estimación de la misma para el año 2020?, ¿y cuál será el monto de la deuda para el año 2021? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Treviño Villarreal. Tiene la palabra para responder el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. Con su venia, diputada presidente, agradezco muchísimo, no sé dónde se quedó el diputado Pedro Pablo, y primero, y se lo dije, yo tengo muy buena relación con él, entonces voy a empezar explicándolo para que no se me tome, me dio mucho gusto ver qué tan bien cuidado viene, que nada más trae tapabocas y trae careta. Y me parece que es, además, la forma adecuada de preparar mi respuesta, porque la recuperación económica, y nosotros estamos convencidos de eso por la naturaleza de esta crisis, no va a venir por los apoyos sectoriales, sino por qué tan rápidamente nos podemos adaptar a que la economía y la sociedad puedan convivir con el COVID. Y lo que está usted haciendo es parte de eso, lo que estamos viendo hoy, la última vez que yo comparecí aquí no estaba esto así, por poco ya van tres veces que me pego al tratar de regresar a mi asiento. Pero es parte, esos son los mecanismos a los cuales vamos a lograr que recupere la economía. Déjeme darle algunos datos. Por ejemplo, usted hizo referencia al turismo de manera puntual. Yo hice un recorrido por el sureste de nuestro país, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre el jueves y el domingo. Y una de las cosas que me dio gusto fue ver que en Cancún, que fue la ciudad más golpeada por el COVID y la que fue golpeada antes, y Quintana Roo es donde más empleos formales se perdieron con más del 20 por ciento, tenían ya cerca de 230 vuelos por día. El día de mañana se hacen los primeros vuelos de Alemania y pasado mañana se hacen los primeros vuelos de Francia y de Suiza a Quintana Roo. Ahora, las razones por las cuales la gente va a empezar a volar a Cancún a partir de mañana y de pasado mañana no es porque descubrieron que las playas son muy agradables, es porque se dieron cuenta que el COVID está contenido en Cancún. Entonces, lo más importante hoy para la recuperación económica es invertirle a la salud. La Secretaría de Salud tiene un aumento del más del 9 por ciento en los recursos que están destinados a ella. El saldo de la deuda, a finales de los… regreso ahora a la parte de su pregunta. El saldo de la deuda en el 2019 era de 10.8 billones de pesos, medido en pesos. De esos 10.8 billones de pesos, alrededor de 7.6, 7.8, era deuda efectivamente contraída en pesos, CETES, etcétera. La otra parte que representaría alrededor de más o menos 3 billones de pesos es la evaluación en pesos de deuda contraída en dólares, en euros, en yenes y en francos suizos. Esa parte de la deuda está creciendo por un problema de evaluación, es decir, cuando el peso pasa de 18.5, como estaba en febrero, a 22, como estaba hoy, o cuando pasa de 18.9, que es como la vamos a medir al cierre de diciembre, a el nivel que esperemos y estamos pensando que va a ser alrededor de 22. Entonces, eso explica la mayor parte del incremento que va a llegar más o menos a 12.6 billones de pesos. Entonces, hay tres componentes. Una es el endeudamiento neto que está aprobado en el artículo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación. Y ahí me… y tomo esto como pretexto para aclarar tres cosas sobre las que se han comentado. Una es, nosotros no vamos a tomar ni un peso más de los que estaban autorizados en la Ley de Ingresos de la Federación, no solamente porque estamos convencidos de que es lo correcto, sino porque sería ilegal que lo hiciéramos. Los incrementos relevantes en la deuda son por un tema de evaluación, no tienen que ver por deuda adicional tomada. Y aprovecho también porque en algunas de las intervenciones anteriores de algunos de sus colegas se preguntaba por qué no habíamos tomado más deuda para hacer un programa de estímulo. México tiene una característica extraordinariamente inusual con respecto a otros países. El artículo 73 de la Constitución, y eso es recogido también en la Ley General de Deuda Pública, establece claramente que la deuda solamente se puede tomar para infraestructura productiva, es decir, no se puede el país endeudar para un programa de estímulo, para un programa de apoyos salariales, etcétera. Más allá de que lo quisiéramos o no, está prohibido, y está prohibido no por ley, está prohibido por la Constitución, y es un mandato que es extensivo a nosotros, pero también a los estados y a los municipios. Muchas gracias. Y qué bueno que se cuida mucho, diputado. Muchas gracias, secretario. Para hacer uso del tiempo de réplica, tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Señor secretario, muy buenas tardes. El presupuesto de egresos es necesario, pero no es suficiente para impulsar el crecimiento económico de un país de 130 millones de personas. Por eso nuestra Constitución establece un modelo de economía mixta, donde se promueve la participación del sector privado, el sector social y el sector público en la economía. Así, el presupuesto de egresos debe sentar el tono y el contexto para dar certidumbre y atraer inversiones productivas que generen empleo y justicia social. Eso no se cumple con el anteproyecto que recibió esta Cámara de Diputados. No hay una partida presupuestaria específica para la vacuna contra el COVID-19 y se reduce el presupuesto del Consejo Nacional de Vacunación. No hay recursos para el financiamiento y aseguramiento del campo. Se reduce más del 80% la inversión en carreteras respecto al 2018. Se reduce también en 50% la inversión en el sector turístico más allá del Tren Maya. Desaparece el programa de fortalecimiento para la seguridad pública, el Fortaseg. Hay cero apoyo para pequeñas y medianas empresas. Especial preocupación hay en el sector energético. Usted ha dicho con razón que la producción petrolera nacional cuenta con 60 mil barriles diarios de petróleo que produce el sector privado y que serán más de 200 mil barriles diarios para el 2024. Esto es tan solo cinco años después de que se llevaron las rondas petroleras. Sin embargo, se han suspendido las rondas petroleras nuevas cerrando la llave para la inversión privada que produce petróleo sin cargo al presupuesto de egresos, pero que sí paga impuestos y derechos a favor del fisco y del país. Lo mismo sucede con las energías limpias. En México se han construido 70 nuevos parques solares y 50 nuevos parques eólicos, consecuentes con las subastas renovables del 2015, 16 y 17 y la apertura del mercado eléctrico mayorista. Las subastas renovables recibieron reconocimiento internacional por su transparencia y por sus bajos costos. Además, los parques solares y eólicos nuevos no reciben subsidio alguno, pues no forman parte de los permisos de autoabastecimiento existentes antes del 2014. Asimismo, estos parques limpios nuevos no recibieron recursos presupuestales ni para su construcción ni para su puesta en operación. Se les paga solamente por la energía que producen y pagan el respaldo al sistema eléctrico a través de las cuotas de potencia y de transmisión eléctrica que establece el regulador. También pagan impuestos y generan empleos. Sin embargo, a partir del 2018 se han suspendido las subastas de energías renovables en México, a pesar de que tienen fundamento en la ley y que otros países del mundo las desarrollan con resultados positivos. Señor secretario, las centrales eléctricas requieren cuatro, cinco o seis años para construirse dependiendo de la tecnología o el combustible que utilizan. La exploración y extracción de petróleo requiere de seis a diez años para otorgar resultados palpables. La inversión de energía eléctrica es de mediano y largo plazo. Las inversiones eléctricas en el 2021 verán la luz en el sexenio que entra. De no invertir en el presupuesto de egresos 2021 en proyectos energéticos, México no tendrá energía suficiente para crecer en los años por venir. Señor secretario, lejos de tener un presupuesto… Compañero diputado, su tiempo se ha agotado. Gracias, presidenta. Termino. Señor secretario, el presupuesto de egresos castiga a la Comisión Federal de Electricidad está con una reducción del 12 por ciento en ingreso. Y si por no tener apoyo el sector privado para producir más centrales de energía eléctrica, todo cae en el peso de la Comisión Federal de Electricidad y esta no tiene recursos para mantenimiento en obras existentes o para el mantenimiento de la red de transmisión eléctrica o para hacer las ocho centrales de energía eléctrica nuevas que necesitará el país, estaremos enfrentando una situación altamente desahorable. Con el concierto de todos los partidos políticos queremos contribuir a mejorar el presupuesto de egresos. Que reitero, diputado, que su tiempo se ha agotado. Gracias, presidenta. Cierro. Con el concierto en materia energética, establezcamos una mesa de trabajo, señor secretario, para generar energía eléctrica que México necesita. Será para el bien de las generaciones por venir. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados.